Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, nuevo episodio de Metroid Fusion. Lo dejamos en un momento muy interesante, quizá en la parte más interesante de todo el juego. Esa parte en la que, hostias, nos habíamos quedado atascados en un ascensor porque se había ido la luz. Recordad también que en el episodio anterior leí mal una frase y el 99% de los comentarios de ese vídeo son No dijo esto, dijo lo otro. Gracias, con uno me valía. Os lo prometo que con un comentario me valía, pero no, había como 37 comentarios diciendo lo mismo. La agradezco. Mucha atención. Pues empezamos bien, empezamos bien. Nos había dejado el Saekis muy malheridos, nos había dejado bastante tocaetes. Quiero yo explorar por aquí una cosita. Quiero saber que hay por aquí arriba. Vale, me interesa saber que hay por aquí arriba. A lejos. Vamos a palmar, pero ya. Vale, no hay nada, ¿no? No me des munición, dame puta vida, hijo de majete. Alguna vez tengo que traer a M2R al canal, ¿eh? Alguna vez tengo que traerlo. Tengo ganas. Vale, continuamos por nuestro camino. Nos echa de la sala. Genial. Nos echa de la sala. Tenemos que ir a misiles. Tenemos que hacerlo porque si no, no hacemos nada aquí. No aguantamos. ¡Uh! Tenemos un ojete. ¡Ojete! Y aún así no es suficiente vida, pero bueno. Bueno, nos vamos a tener que ir a enfrentar a cierto bicho con la vida que tenemos y lo vamos a pasar regular. Vosotros no sé, pero yo lo voy a pasar regular. Cerrado. Yo lo voy a pasar regular, yo os lo digo, porque con esta vida... Con esta vida no. Vale, pues ya está. Vámonos. Tenía que haber puesto la bomba de energía desde el principio y despejar todo de las putas enredadas extras que había por todos los lados, machete. ¡Ay! Que no quiero pasar. Ah, pues sí que lo es. Y nos va a petar el juego en esta parte, ya lo veréis. Está petando, está petando, va a petar. No me había fijado nunca en que era una estatua chozo. Hoy ha subido Zalmonte. Me parece que ha sido Zalmonte. Ahora que no lo haya sido, hoy estoy quedando como el culo. Ha subido... Ah, ah, una foto... Ah, no puedo hablar, estoy concentrado. Diciendo que a su novia le había costado mucho matar a este jefe. Oh, fuck. Ah. Y en la foto era una foto en plan fanart y estaba muy bien detallada y todo eso. ¡No, no os la ha jugado! ¡No os la ha jugado! ¡Oh, hijo de perra! ¡Oh, hijo de perra! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me ha encerrado en el agua! ¡Casi me la juega! ¡Casi me la juega el cabrón por encerrarme en el agua! ¡Que casi me mata, chaval! ¡Qué puta tensión! Lo he dicho, ¿vale? Zalmonte ha subido una foto... Respira, respira. Diciendo que a su novia le había costado con un fanart de este jefe. Y era un chozo. No me había dado cuenta nunca de que era una estatua chozo. De que era un torizo. Bueno, como un torizo. No me había dado cuenta nunca de que era eso. Me acabo de dar cuenta hoy. Gracias a Zalmonte. Creo que ha sido Zalmonte. Puede que me esté equivocando, pero creo que ha sido Zalmonte. Bueno, el rayo de plasma ha recuperado, ¿vale? ¡Madre mía, chaval! Me va a dar un puto infarto un día de estos. De verdad. Bueno, el rayo de plasma atraviesa a los enemigos, ¿vale? Ya lo sabes cómo funciona eso. En los Metroid 2D. Porque luego en los Metroid... En los Metroid Prime es un poco diferente la función de los rayos. Bueno, eso era... Ese chozo con enredaderas era lo que estaba obstruyendo el sistema de energía, ¿vale? Así que ya podemos continuar. Ya podemos abrir unos pasos. Ya vuelven a estar las puertas y los ascensores operativos. Me mosquea muchísimo el sonido, el ruido que hacen estos bichos. Así como moscas. ¡Ay, que me caigo! Me mosquea un montón, pero un montón. Porque me recuerda cuando estoy durmiendo y te sale el típico mosquito que lo oyes y ya te despiertas y ya no puedes volver a dormir. Me molesta muchísimo. ¡Oh, qué horrible es eso! Vamos a subir para arriba, yo creo. Además que hemos llegado al jefe con no demasiada vida, también hay que decirlo. Dios, cómo se ha complicado el asunto. Dios, qué gilipollas que sois todos aquí. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Esta no es una sala de farme hoy, ya. Aquí tiene que haber algo. Estaba claro, estaba más claro que el agua. ¡Oh, sí! ¡Oh, gracias! Bueno, llegamos a la segunda fila de tanques de energía. ¡Oh, cómo se agradece! ¡Cómo se agradece! Bueno, estáis viendo que no estoy consiguiendo subir Metro y Fusion a diario. Eso es porque, bueno, los motivos son grandes. Hoy tenéis episodio de Dan Figures que no va a haber ni Dios. Lleva muchísimo trabajo, pero como a mí me gusta hacerlo, lo hago. Me da igual que al final no tenga visitas, no pasa nada. Eso lleva bastante trabajo. También he estado, como ya sabéis, con el documental. Eso sí que lleva muchísimo trabajo. Me ha consumido mucho, mucho tiempo, por supuesto. Y además estoy en una situación laboral ahora misma en la que, al ser verano, pues eso. Básicamente nos están explotando laboralmente, así que vamos a dejarlo ahí. Esa sala ahí, ese bloque vacío, como que no, ¿eh? ¡Tú, hijo de puta! Bueno, somos un poquito más poderosos, somos un pelín más poderosos. Voy a hacer una cosa. Voy a dar la vuelta, ¿vale? Pues, bueno, en la vuelta. Voy a subir aquí arriba, porque quiero ver que haya un bloque así vacío en el mapa, un cuadradito vacío. Eh, no termina a mí de... ¡Ostras! No me digas que no puedo acceder ahora. ¡Ostras! Tendría que dar la vuelta por allí abajo. Cosa que creo que vamos a hacer. Vamos a explorar un poquito esto. Ya podríamos seguir y tal, pero vamos a explotar un poco. Explotar... No habéis entendido. Quiero explorar, quiero explorar un poquito. ¡Ah! Este sector 2... Sector 2. Porque no me fío de nada ya. Y sé que hay cositas, hay muchísimas aquí. A mí no me gusta que mete el juego, tío. Wait. Vale. ¡Ah! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Tac! ¡Ya abajo también a mí me vale, można! ¡Ah, genial! A ver cómo podemos hacer esto. Desde aquí. Dos tanques de bomba de energía, tío. Así, de gratis, ¿sabes? Esto es lo que mola también de Metroid. Hay muchas salas dedicadas específicamente a puzles para conseguir mejoras. Y eso mola mucho, tío. Es así como, no sé, me mola, me mola. Un poco off topic dentro del juego. Pero eso es genial, tío. Ya habíamos ido por ahí. Vamos a venir por aquí. Aquí creo que es una sala con agua, puede ser. Vale, aquí todavía no podemos hacer nada. Podemos. Sí, podemos. Con los misilicos de Yelico. Bomba de energía. Vale, pero aquí no podemos. Ah, vale. Gracias. O sea, que sí está pensado para poder conseguirlo sin el traje gravitatorio. Eso es algo que me mola, tío. No tendrían por qué haberlo hecho. Podrían haberte dejado aquí y ver... Bah, he llegado hasta aquí, pero aún así no puedo conseguirlo. Me vuelvo. No. Te han puesto esto para poder hacerlo. Y eso es algo que mola. Y aquí pues lo mismo. Esto para volver. Pues tú imagínate que te ponen eso, pero no te ponen un camino de vuelta. Te quedarías aquí atascado. Ah, de hecho estaba esto aquí. Qué cabrones. No lo sabía. No lo sabía. Qué cabrones. Bueno, pues ya tenemos otra expansión. Y era un puto chozo, tío. Vale, por ahí no hace falta que vayamos. Tengo que ir por aquí arriba. El problema es que luego voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Qué rabia. Bueno, voy a mirar una cosita antes de nada. Bueno, pues seguimos. Voy a petar esto. ¿Veis? Ese sonido es asqueroso, tío. Es asqueroso. Está demasiado bien hecho, tío. Está demasiado bien hecho, tío. Está mucho basquete. Bien, eso es lo que nos llevamos. Tanque de misiles. Vale, subimos por aquí arriba. Dejadme en paz ya. Os odio muchísimo. Os odio muchísimo, tío. De verdad. Me dais bastante asco, tío. Por aquí nada, si no me equivoco. No. 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 mal gasto de bombas de energía estoy haciendo pero más gasto mal gasto va a petar el juego un día de estos ya veréis las risas que nos vamos a echar a ver una cosita por aquí arriba vaya vuelta al chaval vaya vuelta me queda una bomba energía no me dan no me dan bombas de energía los muy capullos de verdad que no hay nada que me ha dado toda la vuelta pero mira que por el camino hemos conseguido muchas cosas pero mi misión principal era llegar a aquí a esta sala qué absurdez tío y la única forma de llegar allí de nuevo es dar toda la vuelta otra vez en serio no hay nada que sea con un atajo voy a tener que dar todo el voltajo me voy a tener que dar toda la vuelta pero toda 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 espera 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 no soy bueno si da igual digo voy a guardar no vaya a ser que me maten por el camino porque mirad toda la vida que me han quitado las putas moscas no sería ninguna locura hacerlo no sería ninguna locura haber guardado la partida me temo lo peor ya sobreviviremos lo prometo yo joder chaval, que tensión me están metiendo las putas mozardonas estas ganas tengo ya de conseguir las últimas mejoras y ir reventando enemigos ahí como si no hubiese un mañana vale, desde aquí ya podemos salir ya podemos ir subiendo seguramente me esté dejando cosas por aquí, por medio, por algún lado pero bueno tendremos que volver cuando vayamos a hacer el 100% si es que me he dejado algo aquí que seguro me lo he dejado pero tampoco quiero entretenerme muchísimo dando demasiados rodeos al mismo sitio fijaos, que con dos hostias que os den es que os dejan tontos eso es, venga, vámonos vámonos, 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 vámonos vámonos, vámonos perfecto Dios que miedo necesito necesito llegar ya a la sala de guardado y de recarga tío lo necesito ya pero de verdad que la tensión que se me está acumulando en el cuerpo no es ni medio normal nada, ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy por aquí que había ay, que no tengo bombas de energía genial vale por supuesto tendremos que volver vale, lo mejor para volver a explorar y a recoger todas las mejoras que te has ido dejando y eso, todas las expansiones es esperar a tener todas las armas del juego todas las mejoras todo todo o sea, no las mejoras sino las habilidades y eso sencillamente porque así no hay obstáculo que se ponga ante ti ¿no? y dices ah bueno y tendré que volver otra vez es lo mejor pero bueno ¿cómo vamos de tiempo? vale pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿vale? lo vamos a dejar por aquí episodio cortito pero bueno espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado la verdad es que había tensión era un chozo es que era un chozo macho no me había dado cuenta nunca quería que era una masa así de algo no sabía lo que era una masa amorfa y era un puto chozo toda la vida ahí nunca me di cuenta cosas que pasan gente gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vale un abrazo chao